Quiero paz en el mundo, que cesen las guerras, que ningún niño, con sus pies descalzos, pise tierra mojada, de metralla cubierta. Quiero ver azul el cielo, con las aves volando, como yo ya lo viera. No más pájaros grises, ensombreciendo ciudades, con disculpas de guerra, ni sirenas en la noche, arrojando los oídos, con temores esparcidos, de una muerte tal vez cierta. Quiero paz en el mundo, que cesen las guerras, que los campos no se cubran de inocente sangre muerta. No más lágrimas, no más quejidos, que parecieran alaridos, sufrimiento sostenido, ante tal cruel impotencia. Una plegaria, una, tan sólo una, que los caídos en vano despierten conciencias. Conciencias